Un gusto que nos acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Astridávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este martes. Miguel Airosto Zavala, de 51 años, residía en Nueva York y se encontraba de visita en el país cuando murió producto de un accidente en la carretera de Oro. Según la policía, el hombre se encontraba botando ripio a un costado de la carretera junto a su hermano y a otra persona más cuando un camión impactó el pick-up en el que se encontraban. El impacto provocó que Zavala fuera lanzado a la carretera y posteriormente arrollado por el camión. El conductor del camión fue identificado como José Simón Martínez Portillo, de 69 años, y las autoridades reportaron que huyó del lugar, pero luego fue capturado. La PNC dijo que el lugar donde se botaba ripio no es un basurero autorizado y que además el automóvil se encontraba en una curva poco iluminada y sin ningún tipo de señal que indicara su presencia. La Policía Nacional Civil liberó un delfín que había encallado en una playa de San Luis, la herradura La Paz, tras ser arrastrado por el fuerte oleaje. El mamífero de la especie, conocida como boca de botella, fue visto fuera del mar por una residente del cantón El Mozote. La mujer alertó a las autoridades quienes llegaron al lugar y en conjunto con lugareños, improvisaron una poza mientras esperaban la llegada del personal de medio ambiente para evaluar al animal. Tras corroborar que su estado de salud era perfecto, las autoridades procedieron a subirlo a una lancha para liberarlo mar adentro. Tras la derrota electoral del domingo, el presidente del COENA, Mauricio Interiano, anunció las medidas urgentes que tomarán de cara una renovación del partido. Hoy mismo pediremos a la SENA, a la Comisión Electoral Nacional, que se adelanten las elecciones del Consejo Ejecutivo Nacional, que para recordarles están programadas según estatutos para agosto-septiembre de este año, y estamos pidiendo que se hagan cuanto antes. Es que ningún miembro de este COENA, de este COENA electo, que fue el primero electo por las bases, ninguno de nosotros integrará ninguna planilla para COENA. A mí me trataron de callar muchas veces. Yo creo que ya no, ya llega un momento donde tenemos nosotros que trabajar de forma independiente, en nuestra manera de pensar, no nos podemos dejar manipular, ya es una nueva generación de diputados que nos han querido tener pisoteados, nos han querido manipular, nos han querido detener buenas propuestas aquí dentro de la Asamblea Legislativa, y había que esperar porque teníamos que ver las elecciones y ver el nuevo panorama y que entendieran que está cambiando la forma de hacer política. Ya no es lo que se acostumbraba a hacer, y tenemos que evolucionar como políticos. Gran expectación ha generado el discurso del Estado de la Nación, que brindará esta noche el presidente Donald Trump ante la Cámara de Representantes. Tras semanas complicadas por el cierre parcial de gobierno más largo en la historia de los Estados Unidos y la crisis en Venezuela, muchos esperan que el discurso de Trump trate sobre la inmigración, seguridad fronteriza, empleo, salud y política exterior. Está previsto que el discurso comience a las 9 de la noche, hora de Washington, D.C., y Donald Trump ya anunció en reuniones previas que será muy entretenido, sobre todo por el tema de financiación del muro fronterizo. Es todo por el momento, muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana. ¡Gracias!